textualmente dijo andrés manuel lópez obrador no vamos a la cárcel es que habla bien lento a famosos de la política no quiero golpes dice que no necesita de golpes mediáticos y lo que dice no vamos a la política de siempre de por razones de espectacularidad meter a la cárcel a un famoso de la política del sector empresarial o incluso del mundo del espectáculo nada de eso no necesitamos de eso hay procesos en curso y no vamos a ser no no ahora sí que no no vamos a ser mediáticos para estar metiendo gente a la cárcel que no había prometido y había él dijo en una ocasión antes de ganar que iba él a meter que nadie se le iba a escapar que nadie se le escaparía a crear investigaciones y los iba a meter al bote y ahora qué pedo con eso ya votaron por él a ustedes bueno viva méxico entonces los nosotros gracias tú lo dijiste es tu apellido pero estúpido andrés malo no fue el estúpido